Hola, buenas tardes, Ailén. Buenas tardes, mi querido Víctor. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Desde aquí, saludándote, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Ailén. Si me permites un minuto aprovechar, mientras se van conectando nuestras amigas y amigos de Segunda Opinión, comentarte de esta plataforma educativa internacional que tiene apenas unos pocos meses de haber visto la luz y que pues cuenta ya con bastantes profesionales de la salud y profesionales de otras disciplinas como tú, que fortalecen no solamente la parte física, sino también la parte mental, espiritual, psicológica, además de un grupo de profesionales de la medicina, ginecólogos la mayoría, especialistas en salud reproductiva, en partos humanizados, lactancia materna, esterilidad, anticoncepción, terapia de reemplazo hormonal, climaterio, menopausia, cirugía laparoscópica, cirugía estética, ginecología estética, láser vaginal, en fin, un gran número de especialidades de colegas que están en México, Costa Rica, Panamá, también en Perú, en Chile, Argentina, Brasil. Y bueno, tú, Ailén, ¿dónde estás ahora? Cuéntame. Bueno, estamos en Cancún, ya hace más de 5 años, que vine, bueno, exclusivamente para traer esta disciplina de lo que es Pilates adaptado en el agua, que me apasiona y digo, bueno, qué mejor que Cancún, donde todo el año te permite hacer esta disciplina y la verdad que me llevó a ir creciendo poco a poco y, bueno, incorporar experiencia. Así que, muy contenta. Claro, claro que sí, lo entiendo, lo noto en cada momento que platicas del Acuapilates, se te ilumina la mirada, se te pone la sonrisa más brillante, más amplia. Cuéntanos, Ailén, ¿qué es el Acuapilates? Bien, el Acuapilates es una disciplina que, como dice la palabra, combina lo que es Pilates con todos los beneficios que brinda el agua. Y, bueno, ahí sirve para fortalecer todo el cuerpo y llena de tanto bienestar físico como mental. Entonces, te brinda un, personalmente, es un bienestar completo que te brinda el agua, tanto por todos sus beneficios como lo que es la disciplina de Pilates, que tiene muchos beneficios para el cuerpo. Bien, bien interesante. Y tú eres instructora tanto para personas que desean disfrutar de esta disciplina y también eres instructora de instructores. Así es, de esta especialidad. Sí, ya hoy en día tenemos una academia en línea, entonces, estén donde estén, pueden capacitarse y certificarse como instructores para poder llevar los beneficios que tiene esta disciplina a muchas más personas. Bien, maravilloso, maravilloso. Sí, ahora toda esta época digital, toda esta capacidad de comunicarnos en línea, pues nos abre muchas, muchas posibilidades. Gracias. Me habías compartido por ahí un video que nos querías mostrar para que nuestras amigas, amigos entiendan mejor o entendamos mejor qué es el acuapilates. ¿Lo podemos compartir? Por favor. Claro, claro que sí. Ahí vamos. ¿Tú me dices si se ve? Ahí se ve. Perfecto. Ah, mira, ahí está la piscina. Entonces, aquí generalmente trabajamos con un elemento de flotación que es un tubo de agua porque te ayuda tanto para sostener como para la estabilidad. Y, bueno, hay que concentrar todo el control desde el core que es la base de todos los ejercicios que luego vamos a ir explicando poco a poco. Bien. Es el fortalecimiento consciente, es muy importante. Que sea consciente en los movimientos. Bien. Mita. Mita. Gracias por ver el video. 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 Y hablando de alumnos, ¿los alumnos también tienen alguna edad límite, alguna edad en la que dices tú, a partir de tal época pueden tomar este tipo de cursos? Gracias por ver el video. Ok. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y, bueno, y obviamente los ejercicios son guiados con la respiración. No sé si quieres que abramos la presentación. Sí, por favor, por favor, alguien. La presentación creo que va a ser muy valiosa, es muy gráfica porque... Sí, para que se entienda... Esto es muy visual. Exacto, para que se entienda un poquito más. A ver si lo podemos ver. Ahí está. Ok, entonces, bueno, esta es una presentación que en realidad está orientada a, bueno, todos los beneficios que recibe la mujer que está embarazada porque es un grupo que de alguna forma representa a todos los grupos que consumen esta disciplina. Hablamos de la actividad física que puede llevarte a un embarazo saludable. Yo digo que es un embarazo saludable porque te sientes bien. Yo creo que cuando uno comienza una actividad física necesita una motivación y esa motivación es que realmente te sientas bien y que veas que te está ayudando tu cuerpo a cada día estar mejor. Entonces, esta es una disciplina que realmente te motiva a hacerla porque te vas sintiendo mejor poco a poco. Va, poco a poco te enamoras en la primera clase. Yo creo que sí. Así que... Y así como tú lo vas platicando y nos vas llevando de la mano, pues todavía más agradable. Bueno, muchas gracias. Y acá se abrió este... Bueno, ahí está. Entonces, vamos a hablar un poquito de, básicamente, qué es la disciplina Aquapilates, cuáles son sus beneficios, cómo es una estructura de una clase para que la gente pueda entender mejor y, bueno, el trabajo del fortalecimiento que se realiza en el agua. Entonces, aquí podemos ver que Aquapilates, como decíamos, combina todos los beneficios que brinda el método Pilates porque está basado en sus principios, que son fundamentales. Son 5, la respiración, concentración, control, centralización y fluidez. Y a mí me gusta resumirlo en una frase que dice que todos los movimientos son lentos, guiados por la respiración, para favorecer esa concentración de que todo el control salga desde el centro abdominal y de esa forma fluya con el movimiento del agua, el cuerpo. Sí, bueno, los beneficios que brinda el agua son muchos, pero los más importantes son los que brinda, bueno, este bienestar físico, mental y emocional que hablábamos, porque... ¿De acuerdo? Porque, como toda actividad física, yo creo que todas las actividades físicas que uno disfruta realmente te brinda muchos beneficios. Y la libertad de movimiento y seguridad, el agua lo que permite es que se relajen los músculos y eso libera la tensión que hay en las articulaciones. Entonces, te permite trabajar con una amplitud articular mejor y una seguridad, porque el agua de alguna forma te sostiene, entonces te da estabilidad en los movimientos. No hay probabilidad de que si pierdes el equilibrio no pasa nada o reaccionas mucho más rápido a las caídas, ¿no? Porque el agua te va sosteniendo. ¿Hasta dónde llega el agua en estos casos de estos ejercicios? Bien, lo ideal es que llegue a la altura del pecho. Ok. Porque en esa profundidad es cuando se reduce el 90% del peso del cuerpo. Entonces, somos súper lindos. Y, bueno, yo también hablo aquí también de las terapias de rehabilitación porque, bueno, las terapias de rehabilitación te brindan muchos beneficios. Obviamente lo realiza el fisio, pero principalmente el objetivo que tiene es que, como hablábamos de la relajación del cuerpo, el movimiento del agua relaja esos músculos. Entonces, libera todo tipo de tensión que puede haber. Entonces, si hay algún dolor, disminuye al estar en el agua y más si hay una buena temperatura. Cuando hablamos de terapia física, ya la temperatura es mayor y, bueno, y tiene objetivos más específicos. Pero cuando hago hincapié en esto es el tema de la relajación muscular y la liberación de las tensiones. Los beneficios principalmente son cuando hablábamos de los dolores, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que sufren un dolor crónico. Por ejemplo, yo sufro un dolor crónico en la zona cervical porque tengo escoliosis y rectificación cervical. Entonces, gracias a esta disciplina yo puedo sobrellevar el dolor de una manera mucho más efectiva. Bueno, para mantenerse en forma. La verdad que activa todo el cuerpo, activa todo el metabolismo. Entonces, sí te ayuda a que no aumentes de peso tan fácilmente. Porque también en relación a la natación, aquí no se consume todas las calorías que se pueden consumir en la natación, que trabaja en forma horizontal. Porque cuando nosotros estamos en, la mayoría de los ejercicios son en vertical y en flotación y son lentos. Entonces, no llega el cuerpo a estresarse tanto de querer salir y comerte todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza como a relajarse poco a poco y eso hace que el sistema nervioso también se relaje y no te active tanto el hambre, ¿no? Bueno, eso es relativo en cada persona, pero bueno. Me imagino también, sí. De alguna forma no te estresa tanto porque es relajante, tiene una relajación al final. Entonces, bueno, en ese sentido, terminas bastante relajado. Bueno, es muy favorable para la recuperación, tanto de una lesión como la del posparto. Y la alineación postural. Porque te prepara el cuerpo para que de alguna forma el cuerpo tiene memoria. Entonces, es más rápida esa recuperación por todo lo que ya el cuerpo tiene incorporado. Lo del posparto, te lo voy a asegurar cuando yo lo haga y lo confirme. Ah, pero ¿para cuándo va a ser eso, entonces? Personalmente. Y después, como en septiembre, más o menos. Miren, nos tenía guardado ese secretito. A ver qué tan rápido, si es la recuperación postparto. Vas a tener la experiencia personal, en primera persona. Exacto, exacto. Sí, vamos a llevar la teoría a la práctica. Así que, bueno. Bueno, obviamente, antes de empezar a cualquier actividad física, fundamental tener el apto médico. Principalmente para las personas que no tienen controlada la presión o la diabetes. Entonces, hablamos acá de que si es muy importante que si el club de natación permite esta facilidad de poder controlar tu presión, sería muy bueno. Por el tema, bueno, acá hablamos del embarazo, pero para que la presión esté controlada. ¿Por qué? Porque el agua, al entrar en el agua, directamente hace que se active el sistema circulatorio. Entonces, toda la sangre va a subir directamente a la cabeza. Entonces, eso nos puede generar mareos o la persona se puede descomponer. Por eso hablamos de que es muy importante asegurarnos de que la persona, si es hipertensa, esté controlada, o por casualidad no venga con presión alta. O si vemos que un alumno está muy rojo, también hay que controlarle su presión porque si no se puede descomponer el agua. Muy bien. Bueno, como hablábamos de la temperatura, muy importante de que haya una temperatura que sea agradable. Y el horario del día, bueno, si hablamos con respecto a que la piscina está en el exterior, bueno, hay que considerar que no dé directamente el sol o que no esté muy fuerte el sol. Entonces, antes de las 11 o después de las 4, 5 de la tarde. Bueno, eso algo también, lo que hablábamos de las contraindicaciones, algo a tener muy en cuenta, son las infecciones y las heridas abiertas. Eso es lo que el agua puede llegar a jugar muy en contra. De acuerdo. O una persona que esté un poco débil, que esté como con un estado medio febril, tampoco es recomendable. Bueno, a la persona, concientizar de que todo el control aquí siempre tiene que salir desde el abdomen. Colocamos, llevamos el ombligo a la columna para alinearnos. Y, bueno, cuando hablamos de una pelvis neutra, es evitar la hiperlordosis, ¿sí? Es decir, en el agua, buscar una retroversión de pelvis en los movimientos para evitar esa hiperlordosis. Y más si está embarazada, no va a jugar muy a favor. Entonces, siempre mantener esa activación de abdomen. Y, bueno, empezar los ejercicios como todo. De manera progresiva, el cuerpo tiene, como son ejercicios nuevos, el cuerpo tiene que ir incorporándolos poco a poco. Y con la práctica ya va a ser mucho más fácil poder realizarlo de una manera más automática. Consideraciones importantes, que no haya sangrados, mareos, si a la persona le falta el aire. Bueno, las contracciones, palpitaciones y taquicardia, también es lo mismo que la presión. Que la persona no tenga esa presión en el corazón. Y dolores intensos de pelvis y espalda baja. Mira, ahí cuando decimos dolor de espalda baja, es cuando, para no ir al agua, es como un dolor que realmente no te deja ni caminar. Porque si tienes dolor de espalda, la verdad que el agua... Te voy a decorar. Sí. Sí. Una pregunta, Ailén. Y para estos cursos como alumno, como alumna, ¿necesitarías tener previamente algún tipo de preparación física? O es igual, yo te digo, es que yo nunca he hecho ejercicio. Y puedo hacerlo igual, puedo intentarlo igual. Totalmente, totalmente. Sí, la clase es muy básica. Se empieza desde los ejercicios iniciales para que empieces a conocer cómo se mueve el cuerpo en el agua, sentirlo. Entonces, no hay ningún problema. De hecho, la mayoría de las personas que empiezan acuapilates o son sedentarias, se tienen que mover, tienen que hacer algo porque el médico les dijo, porque han tenido un traumatismo. No necesariamente la gente que viene acuapilates son deportistas. Eso es. Porque generalmente ven al agua como una actividad física de, ay, no están haciendo nada. O se están moviendo y no, bueno. Sí, es que pareciera que es muy ligero, ¿no? En términos generales, por el hecho de que está en el agua, te eligiera mucho el peso, el esfuerzo. Ahora, ¿necesitas tener algún grado de entrenamiento, natación? No, tampoco, porque muy pocos ejercicios se realizan completamente en forma horizontal. La mayoría son vertical o en flotación, pero, ¿cómo te puedo decir? De una manera como 90 gramos, 90 gramos tu cuerpo con las piernas. Entonces, no hay muchos. Si tienes ya experiencia de natación, ya sabes cómo se maneja tu cuerpo en el agua. Entonces, vas a conocer un poquito más, pero, sin embargo, sí hay, desafía el cuerpo porque trabaja de una forma en otro plano, digamos. Entonces, sí, les interesa mucho. También hay varios instructores de natación que aplican esta técnica con personas que, de hecho, tienen poca, digamos, reducida movilidad. O, por ejemplo, hay adultos mayores que también es un poco difícil enseñarle a nadar. Entonces, es una opción muy buena para aquellos adultos mayores o personas muy nerviosas que le tienen miedo al agua. Estas opciones, la verdad que son como para llevar como progresión poco a poco a la persona que empieza a entrar en confianza con el agua. Muy bien. Así es. Así que, bueno. Cuando hablamos de empezar la actividad física después de los 3 meses, bueno, obviamente por el tema de que si el médico les dice, bueno, si, generalmente, ¿cómo les puedo decir? Si se siente mal la futura mamá en los primeros meses, bueno, tiene que evitar. Pero si no, yo creo que me sentí mal un mes y medio y ya después mi cuerpo me decía, quiero ir al agua, quiero ir al agua. Eres adicta al agua. Sí, 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 sí. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Agua, ¿eh? ¡Ay, no sabía! Sí, es el Día Mundial del Agua. Mira, qué bueno. Estamos haciendo honor, entonces, a todos los venidos. Mira, también déjame decirte como ginecólogo, Ailén, que en ocasiones no es que la actividad, por ejemplo, podría ser subirse un avión o ir por carretera a un viaje de 100 kilómetros. Muchas veces esa actividad no tiene demasiado riesgo, no tiene un riesgo importante. Sin embargo, pues cuando lamentablemente las cosas no salen bien, que puede ocurrir en un 15 hasta un 20% de todos los embarazos, pues cuando algo sale mal, la mujer, la pareja, la familia, el mismo médico, están buscando qué es lo que pudo haber pasado. Y, pues, mejor quitar factores que, aunque creemos que no tienen mayor influencia, que puedan darle una mala fama inmerecidamente a una disciplina. Exacto. Sí, totalmente. Sí, sí, porque quieras o no, uno puede hacer sin querer un mal movimiento y eso activa una contracción o un parto prematuro. Sí, 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 sí. Ni hablar de eso, sí. Muy, muy interesante. Entonces, mejor, como comentabas hace un rato, que sea un embarazo de preferencia de bajo riesgo que el ginecólogo de la mujer, de la paciente, de la alumna, del visto bueno, de la alta, para que pueda llevar a cabo este tipo de actividades. Exacto, sí, 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 lo recomendable es en el segundo trimestre porque realmente te sientes con más energía. Igual he hablado con varias mamás que han estado en el agua una, dos semanas antes de tener a su bebé, entonces eso también es relativo de cada persona. Creo que ahí también limitaría un poco si hay infección, ¿no? Sí, sobre todo el tema de las infecciones vaginales que pueden en ocasiones exacerbarse por el agua clorada, el pH del agua es que es distinto, pero en términos generales no es un problema serio. Si tiene alguna infección, se da el tratamiento, en una semana debe estar resuelto el problema y puede reincorporarse a la actividad. Exacto, así es, muy bien. Entonces, acá hacemos hincapié en la diferencia que hay entre la mujer que es activa y la mujer que es pasiva. La mujer que es activa, que ya tiene experiencia, ya su cuerpo ha incorporado muchos movimientos, tanto en el agua como fuera, puede seguir haciendo sus ejercicios normalmente, solo que se van haciendo graduaciones. Y, bueno, y obviamente la mujer no se tiene que preparar para mejorar, sino para mantenerse, seguir lo que viene haciendo con sus adaptaciones. En el agua, la mayoría de los ejercicios adaptados son fáciles, digamos, solo abres un poco más las rodillas para que haya esa amplitud y espacio para la panza. Disminuir un poquito los brincos, porque el brinco medio como que ahí, no sé, el bebé como está contento, pero bueno, la mujer tiene que escuchar su cuerpo, como todo. Y la mujer pasiva, la que no ha hecho ejercicio antes de estar embarazada, la verdad que puede hacerlo tranquilamente, pero obviamente con el apta médico y con ejercicios muy básicos. Más suaves. Sí, básicos, suaves, digamos, desplazamientos cardiovasculares, de posición vertical, desplazamiento de inflatación, que son los que más recomiendo, como bicicleta en flotación, que son sostenidos por el tubo de agua, mucho lo que es movilidad articular y ejercicios de flexibilidad y elongación. Eso es algo que nos ayuda muchísimo. Muy bien. Bueno, gracias a todas las propiedades que brinda el agua. Principalmente destacó estas tres, que es la presión hidrostática, la resistencia hidrodinámica y la flotación. Aquí podemos ver en qué sentido nos beneficia. La presión hidrostática es cuando nos metemos al agua, ya directamente se activa este retorno venoso. El agua circula hacia arriba. Entonces, en vez de como la fuerza de gravedad, el esfuerzo es hacia abajo, ¿no? Acá es, digamos, la fuerza de gravedad se esfuerza para abajo, acá es al revés. Hace fuerza la explotación y la presión hidrostática se esfuerza hacia arriba. Entonces, el esfuerzo va a ser cuando vayamos hacia abajo. Ya lo vamos a ver en él. Por eso, lo ideal es, no sé si vieron en las clases de Aquafitness, que están con las pesitas y los brazos arriba. Pues, ahí no estamos haciendo nada de esfuerzo. La idea es de arriba hacia abajo, en contra de esa resistencia que te ofrece el agua. Entonces, bueno, lo que hace esta activación del retorno venoso, oxigena todo el cuerpo. Si llega más rápido la sangre al corazón, entonces oxigena todo el cuerpo mucho más rápido, el sistema circulatorio. Obviamente, eso te brinda un bienestar. Por eso, la gente cuando está en la piscina se siente tan bien, porque ya el hecho de estar en el agua, ya se activa este sistema venoso, bueno, circulatorio, ¿sí? La resistencia hidrodinámica cuando nos desplazamos, la resistencia que ofrece el agua, ¿sí? Hace que, bueno, los músculos se relajen, se disminuye esa tensión que hay en las articulaciones. Y de esa forma, el estado del cuerpo más relajado también nos permite y nos favorece a trabajar de una manera más consciente. En este caso, si estamos embarazadas, nos permite de alguna forma que el bebé se relaje, porque está en su medio, y favorece a que la mamá se concentre en su cuerpo, tanto en la conexión con el bebé como en los movimientos y los que se realizan en flotación. Es decir, la flotación, la flotación que es lo máximo que brinda el agua, la verdad, que libera todos los movimientos. Entonces, te sientes libre, te sientes sin esa tensión, sin ese peso que genera la panza en la tensión en la zona lumbar. Bueno, alivia todos estos dolores y podemos trabajar todo el cuerpo de una manera mucho más efectiva. La verdad que se siente bien y que uno se siente muy bien y que le está dando un mimo al cuerpo para que el día siguiente estemos mejor y más preparada para lo que viene. Porque sí se fortalecen los músculos. Entonces, en relación a pilates, lo que he visto, yo tengo más de 13 años de experiencia en el método pilates, tanto pilates, bueno, en todas las disciplinas, pero la que más me gusta es pilates con el trabajo de la pelota, es feridinamia y pilates reformer con las camas, que es una disciplina muy completa y te estiliza mucho el cuerpo. Porque si se trabajan las 2 contracciones, que también se trabaja en el agua, contracción concéntrica y excéntrica en un mismo movimiento, entonces hace que se estilice el cuerpo y obviamente mejora la alineación postural. Pero en el agua tenemos una resistencia extra. El agua te brinda 12 veces más resistencia que el aire. Entonces, permite que se cree y que haya un tono muscular y que aumente ese volumen muscular. La verdad que desde que yo empecé aquapilates hace 6 años, la verdad que sí he notado un cambio en donde sí mi músculo ha crecido, pero con una, digamos, con tono muscular, ¿no? Entonces, la verdad que el agua ayuda mucho a fortalecer el cuerpo. En ese sentido, la verdad que es muy completo y obviamente también, en diferencia de pilates, le agrega un trabajo cardiovascular y obviamente, bueno, sin impacto en las articulaciones. Que ahora lo vamos a ir viendo. En la estructura de la clase, tiene 3 partes básicas. La entrada en calor, que como dice su palabra, es para aumentar la temperatura. Ahí es donde se trabajan estos ejercicios con el objetivo de aumentar el trabajo cardiovascular, la resistencia aeróbica, con desplazamientos, tanto en vertical como en flotación. También se realizan ejercicios de movilidad articular. Luego que ya el cuerpo aumentó su temperatura, vamos a trabajar un poco más consciente, que son los ejercicios en flotación, sostenidos por un elemento en flotación como el tubo de agua. Y nos concentramos a que estos movimientos sean más lentos y fluidos con la respiración. Y, bueno, siempre activando el abdomen. ¿Sí? Como vimos. Con un objetivo muscular específico. Y luego tenemos la relajación y la elongación. Entonces, acá en este cuadrito, como resume las 3 partes, para que lo vean, en la parte del segmento principal se realizan estaciones. Es decir, en cada extremo de la alberca vamos a poner un objetivo muscular. Por ejemplo, en un extremo vamos a trabajar brazos o la zona superior. En el otro extremo vamos a trabajar las piernas. Y en otra estación vamos a trabajar específicamente lo que es el abdomen. Bueno, entonces, siempre hay en esta estructura de la clase un objetivo. Porque es muy importante, obviamente, planificar las clases para que la persona pueda lograr sus objetivos. ¿Y se va alternando este ejercicio un día en la parte superior, otro día en parte inferior? ¿Es algo así? Lo ideal sería, la mayoría de las veces se trabaja todo el cuerpo en el agua, la verdad. Pero hacemos más hincapié con el hecho de que colocamos el tubo de agua en la zona que yo quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar lunes, brazos y abdomen. Miércoles trabajamos piernas y abdomen. Y viernes trabajamos las 3 o más flotación, ¿no? Entonces, así es como se puede planificar una clase. Aquí, bueno, tenemos esta estructura que, bueno, los ejercicios cardiovasculares, básicamente, vamos a correr. Se hacen desplazamientos frontal, desplazamiento lateral, movilidad articular. Y, bueno, los desplazamientos de inflotación. Ahora lo vamos a ver en un videíto para que vean cuáles son como los más específicos. Sería muy útil, muy valioso, Aileen, el video. Sí. Bien, vamos al videíto. Entonces, vamos a compartir. Bien, este es específicamente ejercicios adaptados para la futura mamá. Como les comentaba, todos los ejercicios siempre se adaptan. En este caso, es para una futura mamá que todavía no le salió la panza. No, pero bueno, se pueden adaptar tranquilamente pensando en que hay una de ustedes, imagínense que hay una pancita. Todo el tiempo es como el tubo de agua. Exacto, porque te sostienen el movimiento. Y guiados por la respiración. Y guiados por la respiración. Y guiados por la respiración. Muy interesante. Entonces, bueno, ahí sí, la mayoría se vio que son en flotación, ¿sí? Pero, bueno, obviamente, ¿por qué? Porque son, de alguna forma, no tienes para nada trabajo de impacto en las articulaciones, no tienes impacto. Y, bueno, y hace que tu movimiento sea más consciente, sí o sí, desde el core. Porque quieres o no, sí necesitamos fortalecerlo. Y a la vez se está relajando lo que es la espalda baja, que es fundamental. Bien, continuamos que ya nos queda un poco menos. Ya estamos avanzando. Amigas, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, por favor, díganos desde dónde nos están viendo. Y háganos saber sus preguntas, sus dudas. Sé que para ustedes, muy probablemente igual que para mí, es la primera vez que vemos esto. Pero todas sus dudas, sus comentarios serán muy valiosos. Y aquí tenemos al experta, es el momento para hacerle llegar las preguntas. Así es. ¿Ustedes me dicen si se llegan a ver? ¿Sí se ve? Ya se ve. Ya se ve. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que previene? Como decíamos, dolor de espalda, dolor articular, los calambres, hinchazón y várices, porque se activa el sistema circulatorio. Y en el caso de que haya calambre, a veces suele pasar en la persona que no está acostumbrada a, bueno, a este tipo de actividad. Entonces, es muy importante que elongue, igual, en el agua, para que ese músculo reciba la sangre. ¿Sí? Y no, porque puede haber calambre. Cuando la gente no está acostumbrada a hacer bicicleta, por ejemplo, en flotación, sí a veces agarra calambre. Entonces, y más si está embarazada, que es algo común. Es muy importante que ahí pueda elongar. Pero en general, se activa tanto la circulación que te ayuda mucho a prevenir calambres en la vida diaria, como al dormir, por ejemplo. En las malas posturas, porque al hacer que el trabajo sea consciente, el cuerpo va poco a poco recibiendo esa información de la alineación. Y, bueno, y obviamente, si tenemos un core, un abdomen fuerte, también nos va a permitir esa alineación. El insomnio es algo increíble. Cuando uno hace ejercicio a la tarde, tarde, noche, la relajación que te genera, la verdad que permite que tengas un sueño muy reparador. O lo que haces, por ejemplo, si lo haces a la mañana, la actividad física te llena de energía. Entonces, gastas más energía durante todo el día y ya te da sueño a la noche. Entonces, en ese sentido, es muy bueno. El estreñimiento, la verdad que es increíble cómo regula al sistema digestivo. Y, bueno, obviamente, los intestinos, porque obviamente al mover todo el cuerpo, se está moviendo y el intestino necesita moverse para que haga su trabajo correcto. La fatiga crónica, en este sentido de que sí te da energía y, bueno, esa forma puedes descansar. Previene el aumento de peso, obviamente, si lo complementas con una buena nutrición. El deterioro en las articulaciones, porque también es muy importante que la persona, cuando el médico le dice, bueno, ahora tienen que fortalecer también sus huesos, no solo con calcio, sino ese calcio que uno incorpora, que está en la sangre, necesitamos incorporarlo al hueso. Entonces, a través de la actividad física, con un trabajo de fuerza resistencia, permite que se absorba en el hueso. Yo lo comprobé a mis 29, no, como a mis 25 años, tenía osteopenia en la cadera. Sí, sí, sí. Y, bueno, como no podía hacer casi nada de actividad física, por más que haga pilates, estiramientos y fisioterapia, que es lo que estuve haciendo toda mi vida, sí necesitaba trabajar peso, pero me daba terror ir al gimnasio, porque siempre los médicos me prohibieron que haga actividad, digamos, deportes. Entonces, cuando encontré esta disciplina, que podía trabajar mi fuerza resistencia en un medio seguro, 6 años después, a mis 30, 31 años, me hice una densitometría y la verdad que esa osteopenia. ¿Mejoró? Sí, 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 mejoró. Entonces, digo, la verdad que eso lo pude comprobar. Mi escoliosis también mejoró. Lo que sí, bueno, mi rectificación ahí quedó, pero la verdad que sí me ha ayudado. Principalmente, como les comentaba, en el dolor crónico. El estrés y la ansiedad, la verdad que sí. Si uno anda muy alterado, el agua, cuando hablamos de esta relajación, sí también ayuda mucho al sistema nervioso. Bueno, en la embarazada, en la diabetes gestal, por estar en movimiento y activar su metabolismo. Y, bueno, y la hipertensión, bueno, eso la verdad que hay que tener en cuenta. La tensión es muy importante. Pues, mira, yo de lo que estaba leyendo ahora, creo que para una mujer embarazada que le ayude a controlar su apetito, su metabolismo y su peso, creo que es ya bastante, bastante atractivo. Además de toda la parte física, del bienestar físico, siempre la mujer está preocupada porque le da apetito, porque no quiere aumentar demasiado de peso. Y este tipo de actividad en agua, pues, creo que viene a ser una muy buena opción para ese tema. Así es, sí. Sí, 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 porque emocionalmente te ayuda, te ayuda mucho. Porque estás haciendo algo para sentirte bien, entonces tampoco es como que digas, bueno, si comí un poquito de más, bueno, voy a tratar de hacer la actividad, esta actividad, pero tanto esfuerzo, la verdad que vale la pena seguir cuidándose. Y con esta actividad, la verdad que te ayuda. Te ayuda mucho a esa parte emocional que a veces necesitamos. Y, bueno, y más si lo hacemos acompañadas con otras personas, ¿no? Sí, claro. Eso es lo ideal. Bueno, y cuando hablamos del suelo pélvico, es muy importante trabajarlo en complemento en este, bueno, en este periodo para proteger al bebé. También lo que es importante, el trabajo de la estabilidad y la apertura de la cadera. Hay muchos movimientos que trabajamos flexibilizando la cadera y fortaleciendo los músculos que rodean la cadera. Entonces, es algo muy importante tener en cuenta porque sí sufren modificaciones. Y, bueno, y con respecto al fortalecimiento en el agua, bueno, ahí estuve investigando y la verdad que sí, pero complementarlo con el trabajo del suelo pélvico, de las contracciones del suelo pélvico afuera del agua. Claro. Adentro lo podemos hacer unos 2, 4 segundos como complemento a esta actividad, a estos ejercicios específicos que se realizan. Y, obviamente, siempre va a ser favorable el hecho de estar con buena condición física, te va a ayudar en todo sentido. Estar mejor preparada, tanto para el parto, a resistir un poco más el dolor, el buen estado del corazón. Bueno, la respiración ayuda mucho a la relajación, la actitud positiva. Entonces, bueno, estos son todos los beneficios que estábamos hablando. Y, bueno, el buen estado del corazón, por lo que tengo entendido, el corazón aumenta de tamaño, ¿verdad? Sí, puede aumentar ligeramente, sí, con diferentes momentos y condiciones de la vida. Con el embarazo puede ser una de ellas, pero es algo realmente muy ligero. Es algo que llamamos fisiológico. Exacto. Y, bueno, espero que eso no afecta más allá la salud. Exacto. Bueno, y hasta acá terminó esta presentación. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Y, bueno, dudas, comentarios, nos pueden, si quieren saber más, hay videos en YouTube, hay videos en Instagram. Saludarán, por si quieren adquirir rutinas de pilates y acuapilates, o si quieren ser instructores, ya saben dónde me pueden encontrar. Excelente. Ailén, y aprovechando que ya vamos en la última parte ya de la entrevista, ya se nos fueron más de 45 minutos, Ailén. La plática está muy amena, muy rica. Y vamos avanzando muy rápido en todos estos temas. ¿Tú estás actualmente dando cursos activamente tanto para alumnas como para instructores? En realidad, para instructores estoy trabajando bastante. Ahí es mi fuerte. Porque los instructores van haciendo el curso y me mandan los videos de los ejercicios, cómo lo están haciendo, de cómo tramitan su conocimiento. Entonces, eso es lo que más a mí me demanda tiempo y me encanta poder apoyar a los instructores como complemento a lo que ellos están haciendo. Y la verdad que no estoy dando clases presenciales porque el tiempo que tengo lo utilizo para seguir haciendo nuevas rutinas de videos, que es como más mi fuerte. Hay más de 100 rutinas de ejercicio, tanto de pilates como acuapilates. Y ahora vamos con la pancita a hacer más ejercicios. Entonces, bueno, principalmente ese es más mi fuerte. ¿Has pensado en hacer un curso para las mujeres embarazadas ahora que estás tú también en el embarazo? ¡Claro! Está en el horno. ¡Eso! Nos dará mucho gusto, Aileen, que llegado el momento nos compartas de ese curso, que nos hagas parte de él y que seguramente muchas de las personas que van a ver este video en el futuro, no solamente hoy día en vivo. Este video va a llegar a muchos países, a muchas personas en el mundo y seguramente va a haber personas interesadas en tomar un curso. Bueno, muchísimas gracias. Así, esperemos que se vea. Claro que sí, así será. Aileen, antes de despedirnos, antes de irnos, yo quisiera pedirte desde tu perspectiva, ahora de doble, como instructora y como mamá, que nos, que les dejes un mensaje a nuestra audiencia, a nuestras amigas, amigos, acerca de todos los beneficios que tú has vivido y compartido con el acuapilates. Bien, claro que sí. La verdad, yo les doy un mensaje de fe, de esperanza, de que sí se puede salir adelante, de que sí podemos estar bien, que el agua ayuda muchísimo, tanto físico, yo creo que principalmente a mí me ayudó mucho emocionalmente y luego físicamente. Yo entré en una crisis muy fuerte a mis 20 años cuando querían que me opere de una cirugía de columna, de esta escoliosis que me paralizaba por completo por un dolor. Entonces, cuando fui a hablar con muchos médicos en Argentina y encontré un neurocirujano y me dijo que puedo seguir una vida normal, porque también te cuento de que muchos médicos me decían que trate de evitar quedar embarazada o que iba a ser muy difícil poder quedar embarazada y sobrellevar un embarazo con mi situación. Y siempre tuve fe de que sí podía salir adelante, que había que buscar la forma, que hay que buscar las personas adecuadas, mandarlo al universo, al ser superior, a quien creas, a Dios, que realmente sí se puede salir adelante. Y una alternativa en mi vida fue el agua, que me ayudó a reencontrarme a mí misma, a sacar fuerzas y que realmente sí se puede estar bien. Así que ese es mi mensaje, que realmente si quieres, sí se puede. Excelente, Ailén. Pues yo espero que sí, muchas amigas, amigos que nos estén escuchando, viendo esta entrevista tan interesante, que se animen, que se entusiasmen y que inicien en esta actividad tan, tan, tan atractiva. Además, luce realmente muy interesante el hecho de que no te lastimes tus articulaciones, que no haya impacto, que te permita fortalecer músculos, que te permita mejorar tu salud física, mental, espiritual, psicológica, que te dé bienestar, que te permita dormir mejor, que te permita regular tu apetito, tu metabolismo, tu peso, tu postura. Bueno, es una belleza. Y bueno, Ailén, pues no me quedaría más que agradecerte. Yo sé que has tenido unos días muy atareados y que ahora con el embarazo, pues el ritmo a veces no es el... Lo que se me viene, lo que se me viene. Eso es cierto. No, eso no es nada, ¿eh? No te quiero espantar, pero ya no vas a volver a dormir bien. Ay, no. Perdón, se me salió. Y también darte las gracias que me has compartido esta iniciativa, este proyecto. He tenido la oportunidad de revisar muchos temas, de leer, de aprender junto contigo. Y decirle, transmitirle también eso a las amigas que están embarazadas, que razonablemente, si hay un embarazo de bajo riesgo, si no tiene ningún factor importante de riesgo, pueden intentarlo, pueden hacer la actividad. Les va a dar muchos beneficios que ya comentamos ahora. Y ese tema del hecho de que el agua te aligera, ese peso que en un momento dado es incómodo, cuando es molesto, cuando la pancita ya está grande. Entonces, una hora de estar en el agua será deliciosa. Sí, el cuerpo te lo va a agradecer. Seguramente que sí. Igual que yo te lo agradezco nuevamente. Gracias por tu entusiasmo. Gracias por tu colaboración, por tu amistad, por tu confianza. Y estamos en contacto. Seguramente que vamos a tener oportunidad de volverte a entrevistar y charlar contigo temas también muy valiosos, muy interesantes sobre este tema de aqua pilates. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, bueno, a toda la gente que nos está viendo en este video. Y si cualquier cosa que necesitan, saben que aquí estamos, aquí cuentan con todo nuestro apoyo. Muchos dudas, comentarios, preguntas, pueden apoyarse en esta gran comunidad de todos los especialistas. Y que cada vez veo que se suman más a esta comunidad de segunda opinión. Así que vamos para adelante. Muchas gracias, Aileen. Muchísimas gracias. Que tengas linda tarde. Y seguimos en contacto. Gracias, amigas y amigos que nos acompañan. Muy amables. Bye. Bye. Bye.